Tipo 3 de la mañana aproximadamente se levanta mi hija a tomar gaseosa, algo así y ve que alguien estaba sentado en el sillón pensó que era yo que estaba sentado en el sillón porque yo me quedo hasta la madrugada a veces mirando televisión o me quedo leyendo la Biblia porque a su vez había sido policía y bueno, me quedé mirando me quedo mirando televisión, pero anoche me fui a acostar temprano porque había andado todo el día y me sentía un poco cansado y bueno, me voy a acostar y aproximadamente a las 4 de la mañana apareció uno de mis hijos que trabaja en una panadería este maestro panadero y para el remis allá en la esquina ¿por qué se vino el remis? antes anoche lo asaltaron a él cuando venía a la panadería en la plaza de Pampa acá pasando el puente lo asaltaron los tipos con armas vienen en bicicleta entonces yo no tuve la mejor idea que llevarlo y le digo, mirá te dejo mi celular y llamás por teléfono un remis cuando llegás a casa me golpeás y yo me levanto y te doy el dinero para que pagas el remis uno para evitar que le suceda algo, ¿cierto? claro, cuando me llama a las 4 de la mañana le digo, bueno, ahora me levanto y te llevo el dinero no, papá, se entraban a robar ¿acá en la casa donde estaba usted descansando? claro, se entraban por esta ventana por esa ventana además la imagen, su hija levantarse y encontrarlo sentado en el sillón sí, usted se puede imaginar, ¿no? que ella sin saber quién era el que estaba ahí adentro o quién era la persona que estaba sentada cuando ella confiaba que era yo ¿entraron por la ventana? ¿y qué pasó? ¿qué hicieron adentro de la casa? ¿qué se llevaron? se llevaron un plasma de 32 pulgadas se llevaron un maletín que yo tengo, como le digo donde tenía la Biblia y material donde yo trabajo en la radio en una radio cristiana, tengo un programa los sábados ¿elincuentes ya no estaban? ¿se habían ido con todo esto que contaban? claro, claro entonces yo al rato voy a buscar el auto cuando yo contestaba el auto, la puerta del auto estaba abierta ah, o sea que tenían el dato también que usted contaba con ese vehículo sí, sí porque estaba guardado enfrente claro pero esta sensación que entraron cuando usted estaba descansando con su familia es una hipotencia total, ¿cierto? porque usted imagínese tratándose de mi hija que sobre todas las cosas que tuvo la suerte que Dios le dio esa posibilidad de poder salvar de este delincuente porque usted se imagina que si ella se hubiese acercado para acá a donde estaba sentado y se encuentra con que no soy yo o no es alguno de la casa lo que podía haber sucedido podría haber pasado cualquier cosa usted imagínese si yo me levanto que a veces me sé levantar a la madrugada y lo primero que hago es ir a mirar las ventanas a mirar por todos lados las puertas me encuentro yo con el tipo adentro ¿qué hubiese sucedido? 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 Gracias.